Yo vengo a cantarte a ti mujer De las mil batallas Tú que me llevaste en tu vientre Y por mí te desvelabas En tu pecho me dormía Con el fin de tu corazón Dios te bendiga vieja mía Por siempre entregarme tu amor Tú me trajiste al mundo Ya viejecita y cansada Hoy me toca a mí darte el amor Que tú me dabas Hoy te llevaré al parque Donde tú me llevabas Y te cantaré la canción Que tú a mí me cantabas El amor de madre es solo, solo Siempre debes de cuidarla Nunca olvides que tú, madrecita Pase lo que pase A tu lado siempre estará Aquel que tenga su madrecita Siempre la vez Siempre la vez Siempre la vez De cuidar Devuélvele ese amor Que ella a ti Que ella te suporá Hoy te llevaré al parque Donde tú me llevabas Y te cantaré la canción Que tú, madrecita Que tú a mí me cantabas El amor de madre es solo, solo Siempre debes de cuidarla Nunca olvides que tú, madrecita Pase lo que pase A tu lado siempre estará